Bueno, algunos temas, algunos temas que se originan en el entretenimiento de este país, la farándula, en el espectáculo. Yo tuve la oportunidad de conversar con Alex Matos, luego de que gracias a Dios resultó ileso, tanto él como su hijo, a Merfis, y también un acompañante, un tío, ileso. Alex Menarro, cómo fue que sucedieron los hechos, y ciertamente que hay como un cliché que la gente utiliza, que volvieron a nacer, volviste a nacer, es un milagro. Alex Menarro eso, y qué bueno que tenemos a Alex Matos para rato, a Melfi, a su hijo, al tío. Ellos tenían el cinturón de seguridad, que es una... Hay gente que no le gusta poner ese cinturón, eso no está ahí por un lujo. Una protección real el utilizar el cinturón. A veces, hay personas que no utilizan el cinturón aquí manejando en la ciudad, utilícelo también. Ese vehículo mío tiene un sistema que si no pongo el cinturón me quedo sordo, porque arranca... Hay un momento, que por ejemplo tú tienes una grabación o algo, y tienes una camisita media delicadita, cuando tú te pones el cinturón, tú sabes, Mariachi, y yo uso algún recurso. Yo callo eso, lo conecto aquí atrás, aquí en la ciudad. Lo admito, hago muy pocas veces, pero lo he hecho. Sin embargo, la recomendación es cinturón de seguridad. Lamentablemente, las autoridades que están aquí para regular el tránsito terrestre del país, están básicamente para fiscalizar. ¿Cómo así? No para multarte. Y lo del plan de ellos es multarte. Por ejemplo, ellos solo le exigen el cinturón de seguridad al conductor, un agente de la 10. No. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se quiere utilizar como referencia. Esa es la sociedad que tenemos como el mayor referente en Estados Unidos. Es el conductor y el copiloto que tienen que tener el cinturón de seguridad. Pero las personas que van a la parte trasera deberían tenerlo también. Tendrían que tenerlo también. Porque es en base a pruebas científicas que se determinó que el cinturón de seguridad te protege, te salva la vida. Alex me dijo, después de Dios, fue el cinturón de seguridad. Bueno, de hecho, hay un video que él colgó en sus redes ya hace unos días. Está por acá. Yo se lo envié a Isidro. Lo voy a colocar. Pero conversé con él y de verdad que me sentí muy... Yo siempre he tenido muy buena relación con Alex. Alex es de los artistas exquisitos, pero es más exquisito como ser humano. Alex es una estrella como persona. Y estamos muy contentos. Déjame colocar un fragmento de lo que él dijo en su cuenta de Instagram, de la breve explicación que dio nuestro amigo Alex Matos. Bendiciones, mi gente. No quiero usar lo que pudo ser una tragedia para beneficio mediático. Este video tiene dos motivos. Agradecer a Dios por regalarnos más tiempo entre ustedes y agradecerles por haber mostrado preocupación por nuestro estado de salud a través de las redes sociales. Tuvimos un percance en la autopista Las Américas, regresando de amenizar un evento privado. A pesar de lo aparatoso que se ve el accidente, les cuento que los cuatro ocupantes, a Melfis, mi manager, mi hijo Alex David, mi tío y asistente Peter y quien les habla, hemos salido ilesos y sin nada que se pueda considerar peligroso para nuestra salud. Por eso estamos y estaremos agradecidos de Dios eternamente. nos tomará tiempo comprender el porqué y para qué pasan las cosas. Pero sí estamos seguros de que Dios quiere que algo de nosotros, de que Dios quiere algo de nosotros y que todavía no le hemos dado. Estamos bien. Y si me ven llorando, no es sufrimiento. Más bien es agradecimiento por ese milagro. Agradezco a nuestros familiares y amigos que nos han llamado y escrito. Agradezco a mi querido Eddie Herrera, a su esposa Marta, por acudir de inmediato a asistirnos. A mi sonidista Pedro, a los hijos de Agustín, gracias a la Policía Nacional y a los del 9-11 que nos asistieron con muy buen desempeño, como también a las personas que se detuvieron y nos asistieron. Bueno Ale, larga vida y de verdad que qué bueno que está vivo para contarlo y que ahí ustedes escucharon que él dijo de viva voz que después de Dios el uso del cinturón de seguridad. Así que, nada, larga vida para ti Alex y tanto para ti como los acompañantes, nuestra amiga Murphy, tu hijo y tu tío. Qué bueno que están con nosotros. Dígame, gran maestra. Efectivamente, como tú le estás diciendo, el cinturón de seguridad tiene una alta posibilidad de que tú sobrevivas, de que los daños no sean tal cual como le pasó a Alex Mato, que gracias a Dios está con nosotros, no le pasó nada malo. Yo siempre uso mi cinturón de seguridad, independientemente de la ropa que me ponga, aunque se arrugue, yo no salgo ni de aquí a la equina sin mi cinturón. Y le exhorto a todos los demás que lo usen. Lo ideal es salvar, claro, claro. Y imagina en un país como este, que salió un artículo que el porcentaje de accidentes es elevadísimo. Tenemos una de las tasas más altas en América Latina. Somos número uno. En cuanto a accidentes, no solamente los pueblos, como se quiere, también aquí en la capital. Así que a usar el cinturón de seguridad. Y bueno, y aprovechar a Alex Amelfi, su hijo de Alex y el tío, aprovechar esta nueva oportunidad, como dicen, y dar lo que quizás le hace falta, que Dios le está pidiendo. Así mismo es... Y entonces, mariachi boicoteando. ¡Robert! Bueno, Karen ya por regresa a la pantalla grande. Ella había tenido la oportunidad con Roberto Ángel en Super Papá, de hacer ahí un papel importante, como la niñera, la nana. Karen es una tipa con gracia y con talento. Karen tiene gracia y tiene talento. Que a veces... Todo el mundo, gracia y talento juntos. Gracia y talento. ¡Coño! ¿Esa tipa tiene eso? ¡No, eso es duro! Porque de repente aparecen gente talentosa, muy talentosa, pero entonces la gracia no la acompaña mucho. Pero que tú combines esas dos cosas. Esa muchacha aprovechó un encuentro con la prensa ahí, ya está en una producción cinematográfica, y ahí aprovechó para decir que ella viene con... A principios de año, ella viene con un programa de televisión. Más Karen se llama el programa. Óyeme el nombre. Más Karen, Más Roberto, Más Lizelot. ¡Oh! Me estoy recuerdo de los nombres. ¿Y qué estás insinuando? ¿Qué estás copiando? No, no, no. Eso es lo que tú quieres insinuar. Más Karen. Perdón. Me llegaron los nombres de programas que ya han sucedido con el... Más Karen. Más Karen. Más Lizelot. Más Roberto. Más Lizelot. Más Lizelot. ¿No te recuerdas Más Lizelot con Lizelot Núñez? Mi amiga. A las 11 de la mañana, en Digital 15. Más Karen. Estaba Jaguila Carmona, que era una chef. Estaba así. María Urquía, que hacía los reportajes desde la calle. ¿Recuerda ese programa? ¿Tú no sabes de ese programa, Robert Sánchez? Tiene que revisarte. ¿Tú sabes que él tiene un comienzo de Alzheimer? Tiene que revisarte. Lizelot es mi amiga. Más para ella. Pero yo no recuerdo ese programa. Sí. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Duró una buena temporada más Lizelot en Digital 15, lo recuerdo. En esos tiempos yo estaba también como asistente de producción del programa de Mia Cepeda. Era temprano de la mañana. Vamos a escuchar algunas de las palabras que Karen le ofreció. Porque viene a ponernos un poquito de picante al asunto. Como que nos entendemos. Karen, ya has estado muy ocupada en los últimos años siendo madre. Karen, ¿cómo has podido equilibrar ahora ese rol de madre y esposa? De eso he venido hablando desde que estoy en el equipo. Dios mío, cinco años casada, recogida, ocho años ya por completo. No sabía lo que era vivir, no sentía, no recordaba que se sentía vivir esta experiencia. Y se lo decía a Raymond, a Miguel, a la mayoría de los actores, a Manny. Dios mío, a veces me pasa que estoy agotada y no quiero irme. Porque hago cliché con esto, porque es mi pasión, es lo que me gusta. Y de verdad que la transición es un poco fuerte. De quitarle el pecho a la nena que acaba de cumplir un año. Gracias de tener un rol en mi casa, en mi hogar, con mi esposo, con mi familia. Y de repente dedicarle un tiempo bien árduo a este proyecto. Pues ha sido maravilloso. Que te hubiesen exigido, Karen. Dame un minuto, vamos a integrar aquí. Ah, bueno, Kenny. ¿Y a qué fue que Kenny entró ahí? Chaval, míralo ahí, chaval. Sentó al chaval ahí. ¿Qué fue que Kenny entró ahí? Sentó al chaval. ¿Escucharon las palabras de Karen, Amelia? ¿Le escuchaste lo que dijo ahí? ¿Qué dijo Karen? Que estaba recogida. O sea, eso se puede malinterpretar. Habla envidiosa. ¿Qué tú interpretaste? Habla. Recogida es una persona que ya se quitó de la calle y está recogida. ¿Cuándo tuvo la calle? ¿Cuándo ya estuvo en la calle? La maldad. Por eso no son felices. Mira, lo que pasa es que cada... Ese color rojo la tienen ustedes así, mira. Cada quien interpreta. Corroe llena de odio. Mira mis caras, mira. Y como tú estás lleno de odio, tú lo interpretas así. Se supone que una mujer soltera tiene toda la libertad de salir con las amigas, de salir, de conocer. Con los maridos, dilo. Con los maridos. Pero que ustedes están llenos de veneno, ¿eh? ¿Qué buena es? Tanto mareo. Atención a todo aquello que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. A mí lo que me encanta es escucharla a ella hablar. Míralo aquí, el odio. El timbre de voz. Como la personalidad de ella. Tanto mareo. Pero te jugué a tener tu idilo. Señor Mayor. Amelia. Doña Gorda. Amelia. ¿Tú estás viejo, gordo y explotado? Oye, lo que te voy a decir. Mira, se me ha sentido ofendido. Si te para ya. Oye, yo. Viene o gordo. Los seguidores del programa. Porque a ella. Mira, ella misma que escribe. Y te voy a... No soy yo, no. Te voy a recordar algo. Tiene tantas cuentas ella. Amiga, amiguis. Y si te para otra vez. Ella es la mujer de deporte. El viejito. El club Mirabal. Es igual lo mismo. Mil cuentas. ¿Cómo hay diabla de Mirabal? Penny Biles. Penny Biles. Penny Biles. Penny Biles. Ahora. Subiste un video de Penny Biles. Llegando al estadio. Creo que fue. Aburría. Sí, de qué. Ay, igualita. Así de linda. Identica. Porque él le tiene envidia a Penny. En la foto es así. Ella es muy linda. Este es muy linda. Vamos a escuchar cómo es. Que ella en las fotos es así. Y en la vida es así. Entonces, como esta. No, mi amor, yo tengo un buen paso. Usted la ha visto. No permita eso. Tú la ha visto a ella. Yo nunca la he visto personal. Ah, ok. Pero es muy linda. O sea, lo que he visto en sus redes. Tú no la has visto. Lo que pasa es que no coincidimos en lugares. No coincidimos. Casualmente en la vida, nunca la he visto personal. Ahora, lo que he visto en sus redes es muy bonita. Porque la verdad es que es linda. Es una envidia que le tiene que enseñar a ella. Como toda mujer que usa sus trucos para... Diana, va a llamar a la otra. Diana, va a llamar a la otra. No, pero esa tipa se pone que es eso. Ve a ver en vivo. Y personal como es. Tú eres linda en Instagram también. Yo no lo he visto. Es calado. Y se quita la barriga en Instagram. Yo he visto a Diana Bel personal. Yo le vi. Es un mujerón. Sí. Pero el producto de Instagram es una barriga. Tú dices, ¿dónde es esa tipa? Es que son muchas. Deben agradecerle a Instagram ahora. Ellas se ponen que... Como una forma que no existe en la vida real. Eso no es cierto. No, pero es un mujerón. Ella es un mujerón. No le quita. No le quita. Pero es que en las redes se ponen como algo fantástico. Algo que no existe en la vida real. Deportada. 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 ¿Quiénes son las? ¿Cuáles son? Podríamos enumerar cinco mujeres que serían las que menos abusan de las redes. Dios mío. O de los recursos. La que menos, menos. Es difícil esa tarea. Bueno, Miralba Ruiz. Pamela Sue. Ahí hay dos. Miralba. Pamela. Sí, se la compramos Miralba. Miralba. Se la compramos Miralba. Miralba. Sí. Miralba tiene el megacuerpazo. Tiene dos niñas, dos niñas, señoritas. Y Miralba no ha pasado por el quirófano. Y a su edad. Es verdad. Jony. Ponme a Jony ahí. Luz Milizardo. Ponme ahí también. Y yo estoy en esa vista. Pero vamos despacio. Dijiste Miralba. Tú dijiste Pamela Sue. Pamela y ahí Jony. Para mí no abusa. Ingrid Gómez. ¿Mujeres al borde? Ajá. Ella abusa. Y por qué ustedes se ríen. Pero yo la vi. Bueno, es que yo la vi en persona cuando me hizo la entrevista. Y veo su foto y la veo como tal cual. Ella se ve muy bien, pero abusa. Ustedes usan el mismo filtro. No, no, no. Espérate. Ella abusa. Es que no es compactible. La quiero, la quiero. Pero escucha, escucha. No es compactible que se ve bien, pero abusa. Ella abusa. Hay algo que no me cuadra. Ingrid Gómez. Lo que pasa es que quizás ya sea, porque ella es una mujer entrada en los 50 años y se cuida bastante, pero hay unas cositas que yo creo que las muchachas del entorno, de la cabina, le han enseñado las aplicaciones. Lo va a ver plaza. Sí, todas, todas las que están ahí. Hay un abuso. ¿Quién es la que más abusa en las redes sociales? Candy Flow. Ay, no. Candy Flow tiene una piel muy bonita. Esa negra y bonita. Está negra y bonita. Lo que tú ves ahí, ok, está flaca, perfecto. Lo que tú ves ahí no es eso. Y va a ser, pues, que ella... Pero era que era un cómeme. Era que no abusa. No me voy a decir que Candy era un cómeme, Tommy. Tommy, tú no puedes decir que ella era un cómeme. Es que no abusa. Ajá. La pomposa. Nunca la he visto. Yo la he visto en persona. Personal nunca. Es muy linda. Ella es muy linda. Lo que veo en foto de esa muchacha. Nunca la he visto en persona. Es muy linda. Bellísima. Bellísima. Claro. Y las pandas. Las pandas también no abusan. Son las hermanitas, ¿no? Son bonitas. No, no abusan. Son muy bonitas así, como delicaditas, como... ¿Y a quién? Son bonitas. ¿Y a quién? Bonitas. Yo, yo casi no abuso. ¿A quién el pande? No, no, no. Pero hay que mencionar un hombre que se quedaron así como suelto. Pero que no abusan. Yo creo que Yuvelky Peralta no abusa. Ay, ay, ay. Porque escuchen, escuchen. Una cosa es las que abusan. Un filtro y una cosa es... Yo que he visto y he compartido con Yuvelky. Porque quiero hablar de la que yo he visto. Yuvelky es más bella en persona. Hay dos que son duras. Porque hay unos recursos. Charmín Díaz y la Condesa. Pero no importa. El abuso es cuando te cambias. Te cambias las facciones de tu cara o del cuerpo. O sea, tu mensaje está Charmín. Charmín y la Condesa. No abusan. Charmín, o sea... Y Charmín han pasado los años. Han pasado el tiempo. Y mantiene el cuerpazo. Sin abusar, quizás... Alexandra Jacu abusa como no te imaginas. Ah, yo pensé que no. ¿Cuál es esa? Alexandra Jacu. Va a comprar la comadre. MVP, MVP, MVP. Abusa. Yo lo vi personal y se ve bien. ¿Quién abusa? ¿Quién dijo que se ve mal? No se ve diferente. Y se ve diferente tampoco. Mira, porque esa Karen ya por... Es un mardito mujerón. Sí. Esa tipa es un mujerón. Sí, pero Karen abusa. Tú lo sabes. Abusa. Sí, ella abusa. Pero es tu opinión. Pero es tu opinión. Y a Karen yo la conozco. Karen abusa porque primero... Es tu opinión. Exacto. Karen es una muchacha que es un mujerón. Sí. A Karen es un mujerón. Una tipa imponente y todo. Pero Karen se borra las estrías. Karen se pone demasiado filtro en la cara. Porque la Karen que tú ves en la foto... Esa no es la Karen real, ¿eh? Es claro que sí. Claro que sí. Continúa, continúa, continúa. Pero que es mi opinión. O sea, y yo sé que la conozco. Continúa, continúa. Continúa. Pero, pero... Tú dices que abusa, Karen. Sí, claro que sí que abusa. Por supuesto que abusa. La conozco, coge una foto de Karen, una foto de la que ella publica, las procesadas. Y ponla ahí, una foto gigante con ella en la vida real al lado. Envidioso. Sí, 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 sí. Es ella, claro. Bueno, su opinión es lo que no la conoce. Claro, pero truqueada. Pero mira, hay un video de ella que le agarraron... Lo que pasa es que ella sigue siendo bella. Imponente. En la foto sigue siendo bella. Hay gente que no son esas. Ah. Hay un video de ella que le agarraron en el camerino que le tocó su... Morojón. Su morojón. Donde la cogen y que... Ahí la cogieron. Bueno, la toman de provenida, sí. Y ella está acostada normal, que se ve como una barriguita, sí. Se ve normal, palco al Karen. Claro, los filtros de las historias... La Karen parió, o sea, es válido. Y dos muchachos. Claro, es válido. Dos muchachos. Porque ella parió. Pero ella era impresionante. Pero Karen siempre ha sido así. De chamaquita. Grasúa de cadera. Porque ella es grandota. Mariachi, ¿cuál abusa más de las mujeres de este panel? Las mujeres de este panel son Amelia y Yelida. Entre estas dos mujeres, ¿cuál abusa más de los recursos de filtro, Photoshop, doblaparedes, truqueada, vaina? Las dos. Y me voy a jugar y voy a decir algo. No, pero perdón. Las dos en igual condiciones. A partir del lunes cambiaron todos los fotógrafos de acá. Fue por una exigencia de ellos. Yo quiero que esos fotógrafos sepan que fueron ellas dos que exigieron que le dieran la carta de renuncia a ustedes porque de que ustedes la sacan doblar a ellas siempre. ¿Cuál abusa más, Mariachi? Pues no puede ser que las dos iguales. ¿Cuál abusa más? Que tú digas, no, hay una que se excede. ¿Cuál se excede? La Amelia esa. Yo sabía. Mira, Amelia, mírala bien. Yo sabía que iba a decir. ¿Está maquillada? Ella abusa. ¿Tú no tienes nada de maquillar? Que no. ¿Qué hagas más bonitica hoy? Hay unos maquillajes naturales. Mentira, hay unos maquillajes naturales. Poco cargados, pero existe. Mira. A la prueba de la servilleta ahora mismo. Prueba de la servilleta. No, prueba de wiper. Mi servilleta no es un wiper. Ahí, 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 ahí. A la que tú le pases un wiper. Púscame un wiper, púscame un wiper. Ah, que mi maquillaje vaya hermoso. Un wiper, que me preste uno. Que me preste uno. A la prueba del maquillaje aquí, para que tú veas. No, yo tengo maquillaje. Yo creo que aquí nada más me salvo yo. ¿Quién? Pero tú ahora mismo no te reconoces. Yo no te reconocié el otro día. Yo no tengo maquillado. ¿Tú no tengo maquillado? No, yo no tengo maquillado. ¿Tienes tu polvito? No, no tengo nada. Yo tengo polvo. Estoy brilloso, mírame. Hermano, yo tengo polvo. Miren, mi amor. Señores, hay una foto de Amelia. Lo estoy buscando, lo estoy buscando, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Miren, aquí hay una foto de Amelia, que es esta foto. Esa no es Amelia, esa es otra gente. Ella vino ese día al programa. Déjame yo... Sí, porque fue un día del programa. Yo sé cuál es la foto. Esa foto. ¿Presa ella? Ajá, ajá, ajá. Yo la miré ese día aquí. Cuando Amelia vino, yo la miré con esa ropa y con ese maquillaje. Y con ese peinado. ¿La sigue viendo? Cuatro años viendo Amelia. Amelia es muy bella, muy hermosa. Y aunque ahí le puso alguito, yo le dije a ella, loca, apuesta a ese look y a ese tipo de colores. Diablo. Mira, que yo no acostumbre de ir a dársela. Yo es bien, usted no es bonita, nada. Pero ahí está igualita como vino. No, porque vino esa vela, mire. Eso sí, seis horas maquillándole y jalándole esos moños. Ah, no, ya tú sabes. Ese color le queda. No, 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 no. Tú, en tu Instagram no hay tres fotos que compitan con esas. Digo, desde la óptica mía. Sí, sí, es cierto. Esos colores me resaltan mucho. Perdón, ay, para buena cosa. Una gente blanca en azul y rojo se ve espectacular. No, 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 esos son los colores. Esa ropita deportiva no apuesta mucho a eso. Oh. No, porque la ropita deportiva no apuesta mucho a eso. Dios, Dios. Nos odiamos todos, se llama esto. ¿Tú, tío? Aquí nos odiamos todos. Está mal. Pintamos toda la casa. Ah, no, porque ella es la más deportiva. No cruza por el gimnasio, es la más deportiva. Pero es que... Este gorrerío. Dicu no lees. Ay, no, que hoy ando. ¿Este qué, este qué? Que hoy ando complicada. Gorrerío. Gorrerío. ¿Qué tú entendiste? Otra cosa. Estoy extranjamente enferma, ¿tú sabes? Enfermito eres. A propósito, a propósito, mira, yo tengo una amiga que trabaja en el área financiera, en una importante entidad financiera del país. ¿Qué viste? Esa muchacha. Déjame ver. Voy a revelar su nombre, ¿no? Sí, mi amiga, dame. Se llama Alfonsina Félix. Es de las mujeres. Más linda. Y aparte de bonita, es un gran ser humano. Saludos para... El diablo sí. No la sigan. Ahorita. ¿Y cómo yo le revelo el nombre de Alfonsina aquí? Ahorita la sigo. Él trabaja en una entidad bancaria, es ejecutiva. Me amiga Alfonsina. Bella, hermosa. No la siga. Alfonsina no acepte a nadie. Bella, hermosa. Esbelta, pero tiene alguna sonrisa. Pero es bella así en persona. Más dura que Amelia. Más linda que tú. Más linda que tú. Ya me ve. Son pocas. Oh. Si tú la ves, tú dices, bueno. Sí, tienes más filtro, coño. No. No tiene filtro. Dale un Tommy. Tommy, tú eres sincero. Más dura que Amelia. Una belleza amara. Tiene más filtro que el diablo. No, una belleza amara. Alejandra, ¿cómo es? Alessandra MVP, ella no se ha llevado nada. No te lleve. Se llama Alfonsina Feliza, muchacha. Robert, mírame. Es más bonita que Amelia. No te dejes, no te devuelvas. No te devuelvas, no te devuelvas. ¿Qué tiempo le queda el bloque? ¿Qué tiempo le queda el bloque? No te devuelvas. ¿Te miro? ¿Pasa algo? Hablan en ese micrófono. Que hay libertad de expresión. ¿Qué tiempo le queda el bloque?